Esta es la nueva Frida, la mejor máquina de lacado de vidrio del mundo. La línea completa es capaz de producir más de 400 metros cuadrados a la hora. Dos tamaños disponibles, 3,3 metros Jumbo y 2,5 metros de ancho, con tan solo 1,1 metro de largo para reemplazar tu antiguo rodillo. Se puede aplicar pintura cerámica, base solvente y base al agua. Para empezar a pintar, solo es necesario vaciar el circuito. Poner la nueva pintura y rellenar el circuito. Y podemos empezar. Mesas automáticas de carga, carga manual o tu línea existente. Todo es posible. La máquina detecta automáticamente el vidrio y para al acabar. Resultado perfecto, sin pulverización y la mejor eficiencia. Cada litro de pintura es más barato con Frida, ya que usa menos pintura y un diluyente más barato. Solo son necesarias 50 micras para una opacidad perfecta. Y un precio, un 47% menor, con respecto a un rodillo de pintado. Podemos ir directamente al túnel de secado después, para curar la pintura. Enfriando después de calentar, para evitar cualquier quemadura en la piel. Gracias a nuestro módulo de cepillado, el acabado en la cara no pintada es perfecto. El punto fuerte de la Frida es su cambio de color rápido. Rellenamos el circuito con acetona. Devolvemos la pintura a la lata. Guardamos la pintura para después. Tomamos el nuevo color. Vaciamos la acetona. E introducimos el nuevo color. Reciclando la acetona, se puede reducir el coste y el impacto medioambiental. Y estamos listos para empezar de nuevo en solo 3 minutos. Esta versatilidad hace posible una enorme tasa de producción en el sector del vidrio. Bienvenido a la revolución en el sector del vidrio pintado. Bienvenido a Frida.